En marzo de 2019 se celebraron las jornadas bienales de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, que fuimos nosotros los anfitriones. Cuando concluyeron, yo me mezclé entre la gente que salía y dio la casualidad de que una persona acababa de llegar y le preguntó a otro, ¿cómo ha ido? Dice, nada, siempre lo mismo, solo los de Valencia hacen cosas nuevas. Bueno, eso a mí me hizo reflexionar y me puso de manifiesto que efectivamente nosotros habíamos adquirido una forma de funcionar y de pensar que nos llevaba a arriesgarnos, a tomar decisiones diferentes fuera de la zona de confort, probar soluciones que durante mucho tiempo el abanderado fue el tema de la telelectura, pero ahora es que hay montones de cuestiones con esa misma filosofía y ese mismo planteamiento que es lo que nos está haciendo ser distinguidos en el mundo. Hemos empezado con la detección de restos genómicos del COVID en las alcantarillas y hemos sido de los primeros. Y eso también sale de una mentalidad, de una forma de pensar de los equipos de trabajo, desde la dirección hasta el nivel más bajo que te lleva a ese planteamiento.